Nos marchamos, pero antes os llamamos para que lo intentaseis de nuevo. Pensamos que sin ella no sería peligroso. Ahora veo que no era cierto. Sobrevivió, resistió y empezó a trabajar en ello. Durante siglos, Tinea y yo recorrimos el mundo, intentando reavivar la chispa de la civilización. Compartimos lo que sabíamos como pudimos. No fuimos los únicos, y con todo el poder que tuvimos, la muerte podía vencernos. Pero antes de sucumbir, eche un último vistazo para saber si tuvimos éxito. ¿Y por eso estás aquí ahora? Deseaba que encontraseis este lugar para acabar nuestro trabajo. Pero ya es muy tarde. Habéis peleado con los templarios por nuestros desechos. Habéis malgastado siglos. Y habéis perdido vuestra oportunidad. Ahora ya no podréis detener el final de Smoth. Solo sobrevivió. ¡Miente! Solo debes tocar el pedestal y el mundo se salvará. Mejor que el mundo arda a liberar a Juno sobre él. ¿Lo dices en serio? Entonces enséñaselo. Pero no lo entenderá. Es complicado, es... Muéstramelo. Si escuchas a Minerva, nada detendrá al sol. La tierra se abrirá y escupirá llamas hacia el cielo. El mundo arderá. Pero no será el fin del mundo, sino un preludio de su llegada. Seguirá la oscuridad. Luego aparecerás, dispuesto a poner las bases para que el mundo no vuelva a sufrir una tragedia semejante. Serás un símbolo entre los supervivientes. Saber, esperanza, decisión. Les inspiras para reconstruir, para prosperar nuevamente. Y al curarse el mundo, también lo hace la humanidad. Pero eres solo un hombre, frágil y mortal. Abandonas este mundo, dejando atrás solo un recuerdo. Un... legado. Se te recordará primero como un héroe. Luego como una leyenda. Y al final, como un dios. Es que si ya se escucha bajito, imagínate si hablo. Se utiliza para justificar su final. Y así podéis ver... ...que lo que fue volverá a ser. Decidme esto... ...en qué será mejor. Ella os sacrificaría. Sacrificaría el mundo. Simplemente para que yo no pueda imponerme. Va a esclavizar a los tuyos, Desmond. No es eso por lo que luchas. No es eso por lo que viniste aquí. Para asegurar no solo el futuro de tu raza, sino también su libertad. ¿Qué futuro? Si no pide a todo, tú. Millones de muertos y repetir el ciclo. Este mundo solo ha conocido la angustia y el horror desde que lo abandonamos. Es lo que les dimos. Y tú pretendes quitárselo. ¡Basta! No debes hacerlo. Sea lo que sea lo que planea Juno. Por espantoso que parezca hoy, encontraremos la forma de detenerlo. Pero la alternativa, lo que quieres, ahí no hay esperanza. Si la liberas, serás destruido. Ocurrirá en un instante. No sentirás dolor. ¡No lo hagas! Ya está hecho, Minerva. Es mi decisión. Entonces vivirás con las consecuencias de tu error y morirás con ellas. Debéis marcharos. Todos. Ahora. Alejaos de aquí lo más que podáis. Ven con nosotros. Buscaremos otra forma. No queda tiempo. Hijo. Hijo. Sabes que es verdad. Ya ha empezado. Tengo que hacerlo ahora. ¡Marchaos! 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 Es algún tipo de aurora boreal planetaria Nunca habíamos visto nada igual antes Los testigos describen tormentas eléctricas y un tiempo inusual e irregular Se recomienda a la población no salir y esperar a... Los informes geológicos muestran actividad sísmica por todo el cinturón de fuego del Pacífico Es verdad, en Romania le salen dos o tres anuncios en seis horas O sea, le salen dos o tres anuncios en seis horas Y hay peña que está por ahí y tampoco le sale ningún anuncio Por eso te he preguntado en plan, oye... Pero se diría que lo peor ya ha pasado Seguiremos informando a medida que haya nuevas noticias Ya está El mundo se ha salvado Has cumplido bien tu papel, Desmond Pero ahora Ahora yo tengo que cumplir el mío Si, es el modo de la cueva Ah, que te lo pase por privado, de todos modos y tal Porque a lo mejor No es plan, ¿sabes? A ver, supongo que se referirá por el Discord El mod de la cueva, si eres tú Mod de la cueva, Estelian A ver, supongo que se referirá por el Discord No, 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 no No, 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 no. Vamos ¿Pero cuántas? ¿Notificaciones y cosas tienes? Tienes un montón de pestañas, jodos No me salía, pestañas Ventanas, también Me estás jodiendo A ver qué tienes ahí, pillín A ver A ver Más momento para no saber cómo son los emotes Eso en Twitch y en YouTube no funciona ya No En Twitch y en YouTube hace mucho que no funciona eso La ¡Vamos! 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 Ya se van a poder hablar de cosas de la suya Yo desconecto Seguiré jugando a Assassin's Creed Más que nada porque si no, no me voy a entrar a la mesa a la mitad ¡Connor! ¡Connor! ¿Qué? ¡Connor! ¡El idiota del marido de Ellen está intentando derribar su puerta con sus amigotes! ¡Vamos a detenerlos! ¡Sal ahora mismo! ¡He aguantado demasiado! ¡Largaos de una vez! ¡Sal aquí fuera y te daremos tu merecido! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Estoy harto de esperar! ¡Si te acercas a ella, te destrozaré! ¡Lipollas! ¡Pero cuantos son! ¡Ellen y María ya no son nada tuyo! ¡Lo digo yo! ¡Lo dice la gente que tengo detrás! ¡Créeme cuando te digo que si alguna vez te veo en estas tierras, acabaré contigo! ¡Puedes quedártelas! ¡Hola! ¡Chale, esas cosas no se dicen aquí! ¡Chale, esas cosas no te dicen! ¡Chale, esas cosas no te dicen! ¡Pero por qué tienen nombres tan raros las páginas! ¡Chale, esas cosas no te dicen! ¿Podrías echarme una mano? Bueno, pero... Para el menos... No tiene nombre raro, ¿no? ¿O sí? ¡Amigo mío! ¿Norris, qué haces? ¡Ha dicho que sí! ¿Miriam? ¡Vamos a casarnos! ¿Cómo? Te dije que no le tocaras, Norris. ¿Es verdad? ¿Ha funcionado? ¡Sí! Y ahora que te lo han dicho, ¿podemos hablar? Tenemos mucho que hacer. Claro, ¿qué necesitas que haga? Acompáñame a la posada. Tengo asuntos pendientes. ¡Funcionado! El poder del amor, si es que la voy a... Norris es muy puntilloso con las tradiciones. Miriam no sabe dónde está su padre y... Les gustaría que participases en su lugar en la ceremonia. No conozco las tradiciones de las bodas coloniales. Caminarás junto a ella durante la ceremonia. Y se la entregarás a Norris en lugar de su padre. Será un gran honor. ¡Maravilloso! Pues en marcha. Nuestras bodas son celebraciones complejas en las que intervienen las manos de muchas personas. Necesitaremos que Warren y Prudence pongan la comida, que Elem haga ropas adecuadas y que Grand Dathen forje arras nupciales. Yo tendré que celebrar el servicio y Oliver y Corrin pondrán el lugar del banquete. Eso es mucho. Bueno, empezaremos aquí. ¡Connor! Parece que todo está preparado para el gran día. ¡Sí! De España. Solo que no encuentro a Miriam. Seguro que está revisando que todo está perfecto. La buscaré, amigo mío. Te digo lo mismo... Te digo lo mismo que te dije cuando te conocí. Aquí no se dice ese tipo de cosas. ¡Pues! ¡Uh oh! Gracias. No te voy a engañar. ¿Me va a apuntar solamente esto? Todo depende. Creo que no quiere casarse contigo. No, pero es que me da curiosidad dónde coño te enviaría eso. ¡En paz! ¿Por qué huyes? ¡Déjame! No soy un ama de casa. ¡Nadie dice que lo seas! De eso va todo esto. ¿Eso ha sido de fácil? ¡Es que se ha afeitado y todo!